¿Qué es el bruxismo? Bruxismo es un padecimiento que lo tiene el 60% de la gente. Y sobre todo en ciudades con tanto conflicto, en tráfico, con tanta gente, etc. Es un antecedente que nos lleva a que la mandíbula y el maxilar choquen de tal manera que rechinen esos dientes y que se pongan los músculos en tensión. Eso provoca dolor y provoca un dolor importante abajo de la mandíbula, en la parte posterior del oído, en los músculos de la cara. Y esto es provocado, la etiología es un poquito desconocida, sin embargo, lo dirigimos a estar relacionado con estrés. Y también con falta de oclusión, falta de ver cómo los dientes tocan unos con otros. Si no hay armonía en ese tema, pues evidentemente puede surgir el rechinamiento y por ende el bruxismo tan doloroso como es. Los síntomas de este padecimiento son dolores importantes en la mandíbula, dolores importantes en la zona del oído, la musculatura, los dientes. Es un dolor difuso, un dolor que no podemos detectar perfectamente y ubicarlo. Es un dolor muy desagradable, tiene que ver mucho con lo que sucede durante la noche y durante el día. Si amanecemos con una boca dolorida y una musculatura dolorida, quiere decir que en la noche estamos bruxando. Si nos dormimos con esta misma sintomatología de dolor y de malestar, pues lo estamos haciendo durante el día. Nosotros podemos ayudar muchísimo al bruxismo nocturno con ciertas terapias como guarda oclusal, como revisiones periódicas al dentista. ¿Qué es el problema de la enfermedad? Hay un estudio muy interesante acerca de este tipo de padecimiento, en donde la gran mayoría de los pacientes o la forma y la fuerza de masticación que tenemos en la mandíbula son 80 kilogramos por pulgada cuadrada y a partir de eso los sensores de los dientes abren para no sentir dolor y para poder liberar esa tensión tan fuerte que son 80 kilogramos por pulgada cuadrada. Es lo normal en una boca sana. Se han visto eventos de rechinamiento y de apretamiento de dientes en estudios de la Universidad del Sur de California, en donde se han visto 300 y 400 kilogramos por pulgada cuadrada. Eso quiere decir que estamos tres o cuatro veces más en el rango normal. Por eso muchos pacientes se rompen los dientes durante la noche. Por eso muchos pacientes tienen los dientes planos. Por eso muchos pacientes tienen la mordida de adelante totalmente como si hubiéramos mordido un esmeril. Entonces hay que pensar en el tratamiento del bruxismo como algo muy importante y algo que es de vital importancia para la salud general de los pacientes. El tratamiento que se puede ofrecer en Sacardental acerca del bruxismo, pues es algo muy sencillo, es preventivo. Yo a todos los pacientes les sugiero poner una guarda oclusal. Una guarda oclusal es un plástico no blando, ojo, duro, en donde lo calibramos de tal manera que la mordida normal que van a hacer en contra de este aparato va a liberar de tensión la musculatura. A la hora de liberar la musculatura adecuadamente, pues el dolor evidentemente va a ser mucho menor o va a desaparecer. Entonces el tratamiento que podemos ofrecer nosotros es una guarda oclusal. ¡Gracias!